Hola, soy Fray Nelson Medina y esto se llama El Repaso. ¿Por qué se llama El Repaso? Porque el Evangelio del domingo pasado tenía tantas enseñanzas, pero bueno, después de que pasa un poquito de tiempo, a uno se le puede olvidar completamente lo que había escuchado en la misa del domingo anterior. Entonces lo que hacemos en este programa de El Repaso es tomar una frase, máximo dos frases. De la misa del domingo anterior. Y volvemos a esas frases, pero esta vez no para hacer una meditación o una predicación. Ya hay bastantes predicaciones que tú puedes encontrar, por ejemplo, en mi página. Sino únicamente para dejar que esa palabra resuene en nosotros. Es volver a escuchar esa palabra. Y te tengo una sorpresa. Se trata de escuchar esa palabra en su lengua original, como primero la conoció la iglesia, de forma escrita. Es decir, en la lengua griega. No te asustes. Esto se llama El Repaso. Vamos a mirar. Vamos a mirar cómo es el texto. Mira, aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Y ahora escucha, por favor. O URANOS CAIJEGUE PARELEU SONTAI 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 Otra vez. La melodía es sencilla. Puedes seguir el texto. Ahí lo puedes ir leyendo. Está en su lengua original, en griego. O URANOS CAIJEGUE PARELEU SONTAI O URANOS CAIJEGUE PARELEU SONTAI OI DE LOGO IMU UME PARELEU SONTAI OI DE LOGO IMU UME PARELEU SONTAI ¿Está muy difícil? Dime que no. No está muy difícil. Pero para ayudarnos, aquí tenemos la transliteración. Así es como lo puedes leer en español y suena como el griego antiguo, como el griego koiné, como el griego bíblico. No te preocupes por la traducción. Ya vamos para la traducción dentro de un momento. Este es un tipo distinto de programa, ¿ok? O URANOS CAIJEGUE PARELEU SONTAI 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 Ya pudiéndolo leer así, transliterado, al español, pues es mucho más fácil que lo repitas conmigo. Bueno, anímate y ya vamos a la traducción. O URANOS CAIJEGUE PARELEU SONTAI O URANOS CAIJEGUE PARELEU SONTAI OI DE LOGO I MU UME PARELEU SONTAI OI DE LOGO I MU UME PARELEU SONTAI Devolvámonos al texto griego. Ahí tienes la cita donde está tomado. Es Marcos 13.31. Está también en Mateo 24.35. Entonces, mira. Dice, HO URANOS. URANOS es el cielo. El planeta Urano, por ejemplo, se llama así por el cielo. HO URANOS es el cielo. El cielo. CAI. Esta palabra significa simplemente I como la conjunción. GEGE. GE es la tierra. De ahí viene la geografía, que es como dibujar la tierra. De ahí viene también la geología y toda esa raíz, incluso la geometría. Todo eso viene de GE. GE GE. HO URANOS CAIJEGUE. El cielo y la tierra. PARELEU SONTAI. Esto viene de un verbo que es PARELEU SONTAI, que significa PASAR. PASAR. Como algo que pasa. Algo que se vuelve pasado. PARELEU SONTAI es un futuro. HO URANOS CAIJEGUE PARELEU SONTAI. HO URANOS CAIJEGUE. ¿Eso qué significa entonces? El cielo y la tierra pasarán. Está en plural de tercera persona. En el futuro. HO URANOS CAIJEGUE PARELEU SONTAI. HOI DE LOGOI MU. Seguramente esta palabra LOGOI te resulta familiar. Es la misma palabra de LOBOS. Para decir, por ejemplo, las palabras. Pero LOBOS también significa, por ejemplo, pensamiento. o puede significar también el estudio que se hace de algo. Entonces, ese es Logos. La biología es el estudio de Dios, de la vida. La geología es el estudio, el conocimiento de la tierra. Hoy es el artículo. Por ejemplo, las palabras. Mu. Mu es de mí, las palabras de mí, o sea, mis palabras. Este de que aparece aquí es una conjunción adversativa que se suele traducir, según el caso, por un más, un pero. Entonces, pero las palabras de mí, pero mis palabras. Las dos, los dos vocablos que siguen aquí, u y me, ambos tienen un sentido negativo. De manera que esta es como una doble negación. Una negación enfática, podríamos decir. Es como si dijera nunca, jamás. Nunca y jamás. Son palabras privativas o negativas. Nunca, jamás, para el eusontay. Pero mis palabras nunca, jamás, para el eusontay. Nunca, jamás pasarán. La traducción usual es. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Esta es una frase de Cristo. Apareció el domingo pasado. Y aquí la tenemos y la estamos repasando. Ya dije, esto se llama el repaso. Y la estamos repasando. Porque queremos que esta palabra siga haciendo su obra en nosotros. ¿Estamos listos para recordarla, para cantarla? A mí me gusta cantar. Y me gusta mucho más cantar cuando se trata de la palabra de Dios. O URANOS CAIJEGUE PARELEU SONTAI 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 O I DELOGO I MU UME PARELEU SONTAI O I DELOGO I MU UME PARELEU SONTAI El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Cristo. Un mensaje poderoso que viene del domingo pasado y que aquí lo estamos repasando. El repaso. Vamos a cantarlo una última vez. O URANOS CAIJEGUE PARELEU SONTAI ¡Qué bueno repasar juntos el evangelio! Ahora permíteme ofrecer la bendición. El Señor esté contigo. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Hasta pronto. La próxima semana tendremos un nuevo repaso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!